Preparemos pollo al ajillo con crema, vamos a darle, va a tomar 4 perniles ya separados y sin la piel y le vas a aplicar los poderes con sal, pimienta, paprika, unas gotas de salsa negra o de soya y le pega su buena masajeada A una sartén que esté bien caliente le vas a poner un chorro de aceite y llevas las piezas a sellar muy bien por ambos lados Las dejas ahí quietecitas por un par de minutos, cuando ya estén doraditas por un lado les das la vuelta esperas que se doren por el otro y cuando esto ocurra pilla bien lo que vas a hacer Vas a tapar la sartén, pones el fuego al mínimo y vas a dejar que se termine de cocinar con el vapor y en sus propios jugos Mientras el pollo se va cocinando aprovechemos y vamos a picar mucho ajo Vas a coger una cabeza mediana que en teoría vendría siendo entre 10 u 8 dientes Luego te dispones a picarlo lo mas fino que puedas Y aquí te voy a dar una técnica para que le saque muchísimo mas potencial al ajo Le vas a colocar una pizca de sal, un chorrito de aceite y con la hoja del cuchillo lo vas a aplastar varias veces hasta que tengas una pastica Luego en medio de la cocción vas revisando el pollo, le das la vuelta para que se vaya dorando parejo Tapan nuevamente y cuando ya esté totalmente cocido y con un aroma delicioso lo retiras de la sartén y lo reservas En esa misma sartén y aprovechando todo el saborcito que dejó la proteína vas a agregar un chorro generoso de aceite de oliva Vas a dorar el ajo, es muy importante dorarlo para bajarle la intensidad que cambie su sabor y no vaya a ser demasiado invasivo Entre un cuarto de taza de vino blanco dejas que hierva para que se evapore todo el alcohol Y cuando ya se haya reducido mas de la mitad vas a agregar 400 gramos de crema de leche seguido de un chorrito de agua para que suelte un poco Integra muy bien todo y cuando apenas rompe el borde devuelves el pollo, le pegas una buena revolcada en la salsita para que la vaya absorbiendo bien Los conscientes les vas pegando una bañada y cuando ya tengas el punto deseado recuerda que ya están bien cocidos Les dejas caer una lluvia de perejil bien picadito, apagas el fuego, recuerda no cocinar de más la crema de leche para que no se separe Le vas a exprimir el zumo de un limón, mezclas por última vez y en ese preciso momento estamos ready, mira nomás que belleza Sírvete una buena porción y ahora es turno para ti, coméntame con que acompañarías este delicioso pollo al ajillo En mi caso con un arroz de plátano maduro que en este perfil te encuentras con la receta Una ensaladita fresca y a disfrutar, ya tu sabes, no te olvides de seguirme para más recetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!